Un balón es como un mundo. Por eso hay que pasarlo bien. Y darle vida. Construir una gran jugada y conseguir lo importante. Un pase que termine en gol. A través del pase dejemos de ser tú o yo. Seamos nosotros. Hay un juego que puede transformarlo todo. Hay un equipo de que podemos ser parte si queremos. Por cada niño que juega, una familia se la juega. Vamos por el pase. 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 Gracias por ver el video.